chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john classic su guía de juegos seguimos con las misiones de zombi las nuevas operaciones de zombi lo que es zombi de meseta porque literalmente es lo mismo pronto chicos estaré dando mi opinión con respecto a cómo me siento con la nueva franquicia de model warfare 3 incluyendo el zombi y el multiplayer que tengo tantas buenas como malas noticias para darle a la comunidad pero antes de vamos a dar un poco de caña lo que son las misiones y desafíos vamos a entrar acá en el primer acto ya un por el 62 por ciento casi terminando no hemos terminado porque pues el tiempo lo tenemos que reducir para abarcar muchas cosas vamos con las misiones del nivel 3 que ya les subí la número 1 atento al canal si no las visto que es que es esta que está por acá que madura por congelación ya la subí al canal por esa misión nos dan una tarjeta de visita que está bastante guapa luego vamos a esta misión que vamos a hablar ahora mismo minador acá debemos matar a 25 zombies con la mejora de campo mina de energía y matar con junto con ella o matar en la misma partida lo que son 15 mercenarios con la mejora de campo mina de energía los mercenarios son agentes de la guía o bots que tenemos que no son zombies porque en el mapa tenemos agentes o mercenarios y tenemos zombies entonces tenemos que matar 25 zombies con la explosión esto es acumulativo no tienen que ser los 25 de un solo boom ni los 25 mercenarios son de un solo boom es colectivo o sea puedes hacer unas cuantas en una partida y salir en otra lo que no se pueden hacer es cooperativo en equipo un compañero tuyo lo que él haga no te va a contar a ti y qué sé yo no sé ni qué opinar con respecto al modo cooperativo porque antes si un compañero hacía una misión te contaba si andaban el mismo equipo pero ya no pues esto yo lo puedo ver bien y mal pero no quiero opinar con respecto a ello que de todos modos le vamos a dar caña vamos a ver cómo completamos esta misión que es muy fácil y muy sencilla lo único que se puede complicar un poco es el tema de matar lo que son los mercenarios de los mercenarios como son personas reales dentro del juego son un son un poquito más caótico los zombies como son zombies uno pues pone la mina ellos se dirigen y explotan sin ningún problema vamos a ver cómo lo hice lo primero es que debemos matar los 25 zombies estos 25 zombies se lo voy a dejar o sea le voy a decir que lo hagan de último hagan esto de último aunque esto no es problema esto usted lo puede ir haciendo durante la marcha eso no no pasa nada pero qué hago no puedo comenzar sin antes decirle que es la mina de energía para equiparse la mina de energía tenemos que ir acá a equipo vamos aquí a lo que es mejora de campo y vamos a seleccionar está la número uno la primera que está acá esta es la mina de energía nos vamos a equipar esta y nos vamos a partidita con ella una vez estando en partida como estaba diciendo los zombies déjenlo de último si ustedes quieren o lo pueden hacer durante la marcha no pasa nada lo más complicado son el tema de los agentes y hay muchas formas de matar a gente con la explosión una de las formas es ubicar lo que son los convoy los convoy son tres vehículos que se dirigen en consecutivo en el mapa son tres vehículos de esto usted puede dar la ubicación de los convoy e interceptarlo poner la mina y explotarlo si está jugando en equipo se está jugando solo se le puede complicar aunque si se puede lograr porque yo lo hice solo ahora bien está jugando en equipo esto de matar los agentes de la guía usted llega a sus fortalezas llega a sus campamentos o activas algunas misiones que que cuando usted la activa llegan muchos de ellos y puede completarlo sin ningún problema ya hay muchas misiones pero en esta ocasión yo le voy a mostrar por ejemplo para aquellas personas que juegan solo o si lo quieren hacer en equipo lo pueden lograr le voy a enseñar cuál misión yo activo para matar lo que son los mercenarios es una misión donde debemos defender unas estaciones terrestres y activarla y luego esperar una equicantidad de minuto hasta que se cargue un tiempo de información durante ese tiempo de información que son dos minutos estarán llegando lo que son mercenarios a querer destruir lo que es la estación no podemos dejar que los mercenarios la destruyan porque si no la misión va a ser fallida pero lo que queremos es conseguir los mercenarios y hacer que ellos activen la mina explosiva ya que por ejemplo la mina se coloca en un lugar específico y cuando pase un zombie o pase un mercenario la mina explota entonces tenemos que ubicarla en un sitio específico completando esta misión que le voy a mostrar de a poquito como es que tiene que hacerla una vez usted coloque la mina en un punto estratégico por ejemplo la voy a colocar acá la coloco aquí y espero que pues los agentes vengan pero vamos a darle para atrás el vídeo para que usted pueda entender con esa actitud cómo hacerlo miren la misión que vamos a completar se llama defender las estaciones terrestres que tiene como un pequeño símbolo de soldado con una boina usted ubica una misión de esta pero háganlo chicos fuera de la zona naranja y fuera de la zona roja hágalo en afuera donde no haya zona para que usted pueda completarla y matar los agentes o matar los mercenarios más fácil porque los mercenarios hacen muchísimo daño te revientan y si estás solo fácilmente no completes la misión vamos a dar con la ubicación de la misión venimos activamos esta misión es como la de los lanzamisiles te va a dar tres pequeñas ubicaciones de contratos aceptados que debes activarlo miren nos ponen estos tres puntos en el mapa debemos dar con ello y activar por ejemplo en cada punto de eso cuando usted lo activa salen más o menos como 10 o 12 zombies usted lo elimina activa la segunda cuando termina de eliminar todos los zombies y luego se dirige a la última una vez usted active la última se va a abrir una estación central donde debemos defender esa estación central que esa estación estará cargando unas informaciones durante dos minutos pero antes de debemos activarla automáticamente usted la active entonces es ahí donde comienzan a llegar los mercenarios usted debe de limpiar la zona con los zombies para activar lo que es el efecto de la mina explosiva porque los zombies la activan automáticamente pero como no estamos matando zombies los zombies lo vamos a dar de último entonces yo aquí estoy analizando las ubicaciones de entrada para los mercenarios donde yo voy a colocar lo que es la mina explosiva en un punto estratégico para cuando los mercenarios pasen porque los mercenarios se esconden campean y fácilmente ellos no activan la mina así que debes ponerla en un punto estratégico ahora vengo activo lo que es la estación para que comiencen a llegar a los mercenarios y ubico un punto estratégico porque aquí estoy dentro de como un castillo en la mayoría de los casos son sitios diferentes entonces por acá aquí viene un zombi recuerde matar todos los zombies para que los zombies no le dañen la misión y una vez ya usted ve que los mercenarios comiencen a llegar usted coloca su mina miren la mina aquí donde la coloque y luego de me escondí todos los mercenarios que vienen en el lado izquierdo usted tiene que dejarlo no lo mate ahora lo que vienen del lado derecho usted no puso mina trate de eliminarlo porque ellos comienzan a dispararle a la estación y si usted deja que ellos destruyan la estación pues la misión va a fallar va a fallar entonces mate todos los zombies que aparezcan aquí está la mina todavía los mercenarios no pasan por aquí hasta que un mercenario o un zombie no la active esto no explota entonces yo lo que hago me pongo aquí adentro me escondo y espero que ellos vengan porque van a venir a querer destruir la estación ven este paso por allá no me la activo pero va a venir un pendejo y la va a activar chico así que si por ejemplo ustedes dan con este tipo de situación no se desesperen maten todos los agentes que vienen de otro lado para que no le destruyan la estación y miren boom aquí vino un pendejo y la activo y nada me faltaban tres o cuatro y ya con esa yo completé miren acá donde completé y ahí luego de te dan como una mejora y listo chicos es todo así fue que yo la completé aunque hay mucho más formas de cómo matar agentes o mercenarios con la mina explosiva esta puede ser un poco más complicada pero jugando solo es muy efectiva ahora jugando en equipo usted va a los campamentos pone la mina y explota y a los lugares o los la fortaleza donde se encuentran los mercenarios o activa otras misiones y listo chicos es muy fácil luego chicos para finalizar porque recuerden que matamos los los 15 agentes primero pero tenemos que matar 25 zombies con la mina también esto lo podemos hacer en lo último en lo que la extracción vamos a una extracción normal y activamos la extracción cuando activamos la extracción aquí en este campo salen un montonazo de zombies que usted no tiene que estar o sea usted no tiene que ir por el mapa buscando zombies activando minas y explotando recuerden también que esta mina se activa o está disponible para explotar una vez usted mate una cierta cantidad de zombies debe ir acumulando puntos para ello una vez usted mate una equis cantidad de zombies bien bacano se activa y ya estaría disponible pues bien como le dije vienen aquí a la extracción final activan su extracción y ahí comienzan a salir un montonazo de zombies y simplemente corren un chin en círculo para que ellos se reúnan y cuando estén listo así todo juntito para kit y pone la mina y ya y ahí mató 25 zombies de un solo fue y así se completa este desafío pues por esta parte más fácil y sencillo ahí usted se sube su aeronave y se larga del mapa chico y eso es todo así que espero que el vídeo le haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos contenido atento que en par de minutos le estaré subiendo la misión número 3 para aquellos que van a la pal conmigo completando sus desafíos yo sé que hay un montonazo de gente que ya completó todo esos pro player pero los demás que están comenzando tarde o que tienen poco tiempo pues aquí están sus guías chicos hasta la próxima y chao chao